El fin de semana siempre es un momento para disfrutar de nuestra gastronomía y a partir de este lo vamos a hacer de una forma muy especial con un bien muy preciado, la trufa. Lo haremos con la edición de Descubre la Trufa y nos va a contar muchos más detalles Pedro Marco. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son unas jornadas muy especiales que hasta cuándo se alargan. Pues se alargarán hasta a lo largo de unas tres semanas en las cuales unos 58 establecimientos pues bueno, trabajarán esa apreciada trufa que se produce en las tres provincias aragonesas y que bueno, pues se hace una gran labor porque es la forma de que al final pues todo el mundo tenga acceso a probar este manjar. Luego son establecimientos que no solo disfrutaremos en Zaragoza capital, también en todo Zaragoza provincia e incluso tenemos un invitado especial, ¿no? Desde Huesca. Eso es, entonces bueno, no solo se reduce la ciudad de Zaragoza sino que bueno, pues a lo largo y ancho de la provincia de Zaragoza, incluso en zonas que no son truferas per se, incluso en la provincia de Huesca pues se han sumado a esta iniciativa en la cual pues ahí no solo es la iniciativa de presentar una serie de etapas al consumidor, sino que también pues entran en una fase de concurso de manera que todos los consumidores pues se evalúan y al final pues se hace una entrega de premios que la verdad que cada vez está más reconocida entre los hosteleros. Claro, estamos deseando saborear estas tapas y estas elaboraciones porque recordamos que la trufa es un alimento muy valorado en todo el mundo pero Aragón es uno de los principales exportadores, ¿no? Eso es, Aragón es el mayor productor a nivel mundial. La pena es que pues prácticamente el 95-99% de la trufa se exporta fuera de nuestras fronteras, o sea no solo fuera de Aragón sino fuera de España. Entonces bueno, esta labor pues es muy grande para un poco pues afianzar ese mercado local que pues hoy por hoy pues todavía tiene que crecer muchísimo y que aunque sí que es cierto está muy reconocida a nivel mundial y eso pues un poco nos pone en el mapa, pues dentro pues al final a veces en Casa del Herrero cuchara de palo que dicen. ¿Y en qué zona podemos encontrar la de Aragón? Porque es cierto que está repartida como nos decías por las tres provincias. Bueno, pues desde los Pirineos hasta la punta, abajo en Teruel, podemos encontrar trufa, Gudar Jabalambre es el mayor productor, toda la zona de la comarca de Daroca, Campo de Romanos, todo lo que es la sierra, todo lo que es el Moncayo, la zona del Moncayo-Tarazona, también tenemos en las altas cinco villas, en la Jacetania, en el Sobrarbe, entonces la verdad que está bastante bien repartida, incluso otras zonas que no he nombrado pero que también tienen alguna plantación y bueno pues eso hace que haya más de 12.500 hectáreas en estos momentos, la gran mayoría están en producción y la verdad que poco a poco se va incrementando la producción cada año, lo que nos hace pues poco a poco cada año pues ser un poquito más en la producción mundial. Pues muchísimas gracias, qué lujo poder contar con este manjar y qué lujo que nos lo hayas contado, una iniciativa de la que podemos disfrutar ya en todo Aragón prácticamente. Bueno, muchas gracias a ustedes también por la labor de difusión.